Mi nombre es Leonilda Umpiri Puma, yo soy de Puno y hablo el idioma quechua. Y ahora estoy empezando el proyecto de podcast junto a Cristina y a José. Y este podcast me parece muy interesante porque a través de estos podcasts son unos audios o entrevistas que hacemos entre dos, tres personas, conversaciones. Y mediante esto podemos difundir más nuestro idioma, el quechua, para que no se quede en el olvido. Y más aún los jóvenes, que sabiendo no lo hacemos por temor. Y yo quiero empezar con esto, romper este temor, esta vergüenza. Y con este proyecto del podcast yo creo que sí, sí lo vamos a lograr. Vamos.